Hoy no soy el alba esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal almas en la tierra, cantalas en este voz. Con los cielos alabemos, al eterno rey cantemos, a Jesús a nuestro bien, con el coro de Belén, cantalas en este voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar a los pecadores, vino al mundo terminal. Glor al verbo encarnado, en humanidad pelado, gloria al santo de Israel, cuyo nombre es de Manuel. Cantalas en este voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria sea a ti Jesús. De tu herida paterna, nos trajiste vida y luz. Haz tu majestad negado, y busca en los días dignado, para darnos el vivir, a la muerte os sostenir. Cantalas en este voz, en los cielos gloria a Dios.